Una mano revoque, gente. A ver esas manitas en el aire. Venga, venga, venga. Una mano revoque, gente. Por este lado también. Po, po, po. Una mano revoque, gente. ¿Cómo es? ¿Cómo suena esta gente? Se lo damos a Perry. En tres. Esto es el rap, ven. Uno de los welcome to the pilot. Sabes que reviento todos los ciphers. De arriba para abajo como un puto lowrider. Esto es rap y aquí no me gana nadie. A mí no me mola. Sigo rapeando, speak, clear. Con mis brodas. A gente yo le hago ya la mola. La gente no quiere un pelo escalola. Un tío que va de rosca. Que no apesta. Que va a posta. Un puto chaval que parece un genérico del dos que aposta. Yo sigo la pista. Yo no soy futbolista. Uno, dos, tres. Yo sigo la pista. Y después portada de revista. Tengo más estilo que todos. Me suda y me entra por los poros. Ey, espero que lo pese. A mí me llamearon pa' que yo me conociesen. Que pudieras conocerme. Pienso en blanco, fumo en verde. No pueden joderme. Yo rapeo desde enero hasta septiembre. Desde enero hasta septiembre, siendo sincero. Y tú has hablado de mi pelo. Pero viendo el tuyo compañero, sé que es muy fácil criticar la paja en el ojo ajeno. Pero no tienes destellos. Te dan el palo todos los camellos. ¿Quieres ser de los buenos de ellos? Si no tienes nivel y no tienes ni talento. ¿Qué vas a hacer si me enfrento? Hermano, yo lo asimilo. Te voy a ganar porque estamos en vivo. Y yo soy de Ponte, ciudad somos amigos. No puedes pararme en el free porque yo vengo aquí para competir. Tú vienes para rapear y para compartir. Quieren llevar a los mejores, no van a llevarte a ti. No vales para nada. Hermano, vete corriendo al estanco. O a sentarte en el banco. Que en Ferrol ha nacido el malo de Perry y Franco. Última. ¡Chungo! Yo te parto en un segundo. Me dijeron, no pares ni un segundo. Y con 17 años ya me estoy comiendo el mundo. ¡Tiempo! Turno de minuto de vuelta. Acabó Markovsky. Parte Markovsky. DJ, vamos ahí. A ver esas manitas en el aire antes de que rompa. Espectacular, macho. De 10, de verdad. A ver por aquí, por este lado, también, que no os veo nunca. ¡Che! 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 Tiempo para Markovsky. ¡Oh, qué, qué! Bien alto, que se escuche. En tres. Yo, yo. Al puto Perry yo no me lo tomo en serio. Es un mal rapero y no tiene criterio. Somos diferentes en el medio. Tú lo ves como una oportunidad y yo como un premio. Me lo merezco desde hace un montón. Desde el parque, haciendo cada selección. Demostrando que tengo talento para la improvisación. Algo que Perry en Coruña nunca demostró. Porque, por ejemplo, Adriano es el mejor. Y yo le he ganado en mi ciudad, cabrón. Tú a Mark no le has ganado en ferrol. Así que no eres bueno para esta competición. Cabrón. La verdad que yo te parto todo. Te crees bueno, pero te jodo. Tienes que ser midas pa' poder tocar el oro. Te hablo de la gol pa' que no la entendió. Yo en esto soy el mejor. Tú no sabes qué ha pasado. Me siento un peregrino. Desde Vigo a Camino de Santiago. Soy un... Me queda una más, pero tú ya querías empezar. Y no pasa nada en realidad. En el minuto libre eres libre de pensar. Quiero rapear porque me cito. Porque esto es rapear y esto es lo que necesito. Y tú hablaste de mi droga. Si sois tan tontos allí que la tengo que llevar de mi zona. En Pontevedra no hay camellos. Y tú eres un punto paquete. A ti te están temblando las piernas. Porque no eres rapero y porque tienes 17. Te quedan muy grandes las batallas. Te quedan muy grandes las batallas. A ti te ha visto chuparle la polla a menores. Mientras estás elifando en tiendas de campaña. ¿A ti no te gusta? Yo soy el mejor contrincante. Siempre es friki porque yo voy para adelante. Es demasiado brillante ese pendiente. Suspendes. La gente no entiende. Pero puedo conseguirme, consagrarme. Este es mi momento. Yo todo lo siento. Esto no es por persona, es por sentimiento. Última. Demasiado violento. La consecuencia del Gijó que siempre va recto. Soy rival y soy selecto. 100 de puntería y siempre voy perfecto. Tiempo. Tiempo. Segundo clasificado. Perry contra Markovsky. Entre todos y todas. Verdicto desde 3. 1, 2, 1. Markovsky se lo lleva. Un fuerte ruido para Perry. 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 70 de puntería y siempre va para el Roblaje. D P Gracias.